En este momento estamos en una clínica para colocarnos la vacuna contra el COVID-19. Nos pusieron la vacuna Pfizer y vamos a esperar 30 minutos porque yo tuve reacción alérgica. Bueno, ya casi pasan los 30 minutos y creo que ya casi, casi, casi nos vamos a casita. Gracias a Dios, esperemos que no nos vaya a dar ninguna reacción, principalmente a mi persona que soy alérgica. Vean qué grande es este lugar, acá en Somerville, Massachusetts. Bueno, quiero enseñarles aquí. Estamos en Cambridge. Quiero decirles de que el dolor de la vacuna nada más fue en el brazo, que me dio reacción, como a las 3 horas. Luego, me sentí como irritada, me tomé una acetaminofén, sentí que se me inflamó el brazo y me dolía. Entonces me coloqué hielo. Y, gracias a Dios, ya el siguiente día, que es ahora, ya no me dolió nada. Así que yo les recomiendo que se coloquen la vacuna, ¿verdad? Porque es muy, pero muy de beneficio para las personas, para todos, ¿verdad? Tanto para protección personal como para protección de los demás. No le tengan miedo, que solamente, como decimos, es algo pasajero y nos va a ayudar para que no nos dé el COVID. Y si nos da el COVID, pues no nos vamos a morir, ¿verdad? Así es de que el Señor me los bendiga y nos vemos en otro video. Suscríbete al canal. Recuerda que necesitamos mil suscriptores para poder transmitir en vivo.